Bien, todo bien. Muchas gracias por venir, que estamos aquí hace por ahí un mes y medio. Empezamos con unas entrevistas para el canal del club, trabajando ahí en Medellín hace como tres años, ya casi, como entrenador de las ediciones menores. Y bueno, hemos tenido acá a Nader, a Conejo, a Rafa Castillo, a Choronta, bueno, varios jugadores y amigos. Y tenía muchas gracias por que pudieras estar, que también sos un representante de la hinchada, pues, desde otro lugar, pero que también obviamente nos ha representado muy bien. Por todo el mundo. Entonces, bienvenido. Siempre me preguntan por qué, por qué Dimi y Joa de una, porque es el mejor equipo del medallo y ahí empieza la pelea con Pablo. Sí, eso me imagino que lo han preguntado tantas veces por el apodo. Qué bacano. Es salvacito. Obvio, güey. Pero tenemos que empezar por ahí, pues, contándonos la historia, porque yo me la sé de memoria, pero la gente la quiere escuchar porque él Dimi. Sí, cuando yo era pequeño, era muy fanático al rojo. Iba al estadio sin, o sea, sin acompañante, iba solo. Me iba en metro para el estadio, sin plata para la boleta, sin boleta. Y ahí, pues, le pedía, le hacía caritas al policía que me dejara entrar. Y, parce, y me empezaron a decir en el colegio Dimi porque era muy hincha, parce. Y mi papá, pues, siempre fue muy hincha de medallo. Y me acuerdo cuando... A raíz de todas estas charlas, pues, bueno, la idea es aquí compartir un poquito con la hinchada, pues, anécdotas y... Ahí está, L es que se llama, ¿cierto? L. Mi mujer es L. Y ella es L. Ah, L, L. Ah, bueno. Bueno, anécdotas del grupo, del equipo, de la hinchada, del medallo en general. O sea, por ejemplo, hablemos un poquito de tu amistad con Cano, que es una de las cosas, digamos, que te ha dejado el equipo. Y, obviamente, pues, ya la amistad como que trascendió, pues, más allá del fútbol y de la música. ¿Cómo se vio esa amistad? Bueno, con Cano, yo era muy amigo de un parcero que se llamaba Camilo Zuluaga. Y él, muy amigo de uno que era hermano de Cano, que se llamaba Juan Esteban. Una vez fuimos a la finca de Juan Esteban, allá estaba Cano. Y, nada, simplemente hubo buena química. Y nos volvimos como hermanos. Ya empezamos a compartir espacios familiares. Dio la casualidad que tuvo el hijo como dos meses antes que él. Entonces, compartíamos mucho la experiencia de ser papás por primera vez novatos juntos. Y por ahí tuve la oportunidad de acompañarlo varias veces a la cancha. Y era una experiencia muy bacana. O sea, que... Y es una persona supremamente especial. Él es una persona muy tranquila, que le aporta mucho como a la vida de uno. Una persona muy... O sea, es muy, muy bueno conversar con él y pasar momentos como de amistad. Porque, aún así, pareciendo que tuviéramos mundos muy diferentes, en verdad compartimos muchas cosas. Qué bueno, a Cano. Yo no tengo una relación tan cercana, pero coincido con esas palabras. Y conozco, pues, bien al goleador y sé la persona que es. Conozco, pues, su familia. Es una persona muy caliente. Sí, total. Es una persona muy amable, muy sencilla. Se sale mucho, pues, de ese personaje que la gente admira tanto y que lo ve por allá como en otro mundo. Pero él realmente es súper real y súper tranquilo a la hora de tratarlo a uno, pues, en la cotidianidad. Totalmente. Es verdad, es verdad. Cano es una persona muy aterrizada, muy humilde. Hace muy buenos asados. Y, no, ese hombre es un hombre bacán. También tenemos una anécdota bacana. No sé si te acordás, en la final de 2016, ahí tengo unas fotos que fuimos juntos al estadio en esa final. Quedamos campeones. El mago te regaló la camisa. Entramos al camerino. Bueno, ese día también fuimos en la celebración, en la fiesta juntos. Fue un momento muy, muy, muy bacano, muy bonito que compartimos. Me acuerdo mucho. No, pues, es que ver campeón al rojo, yo creo que es de lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Y fue una... Uno de los únicos campeonatos no tan sufridos. Como... Bien sabemos, luchas del rojo, es que sufrimos, pero nos gusta sufrir. O sea, bros. Me acuerdo que era contra juniors. ¿Y o qué? ¿Qué fue? Exactamente, contra juniors. Contra juniors, Medellín ganando 1-0. Y el último minuto ellos intentaron remontarla y el arquero se fue a cabecear. Y después, Marrugo se fue hasta el final. Y... Y casi el último minuto metió el segundo gol y fue uno de los momentos más épicos. Sí, me acuerdo mucho, 2016, esa final. No, que Marrugo mete gol ya por allá. Y eso ya era pura alegría en ese segundo. Bueno, un contragolpe ya con el jugado y Marrugo terminó el final definiendo la jugada. Qué bacana eso. Totalmente, totalmente. Me acuerdo totalmente ese momento muy, muy bien. Y vos, por ejemplo, cuando estás por fuera del país que es casi todo el tiempo, ahora pues no por el tema de la pandemia, pero cuando estás en actividad. ¿Sos de seguir al equipo por alguna aplicación, de intentar ver algún partido? ¿Cómo haces? Sigo los resultados, la verdad, no tengo aplicación como para ver los partidos, sigo los resultados. Pero obviamente, pues te tengo que ser muy sincero. Obviamente ya hay una... Pues no estoy tan conectado porque mi trabajo, parce, me consume la mayoría del tiempo y tengo que estar muy concentrado en lo que estoy haciendo. Pero siempre el corazón está con el medallo. Siempre el corazón está con el medallo, la verdad. Siempre. Claro, me imagino. Eso es lo importante. Que en ese, digamos, que yo conocí la historia del grupo y cómo nació el nombre y cómo se unieron. Y fue, no sé, hace 12 o 13 años más o menos que inició pues el grupo. Que es lo más importante o lo más valioso que te ha dejado como ser humano haber ido por el mundo compartiendo música. Que yo soy pues un... Digo, si no hubiera sido futbolista y ahora entrenador hubiera sido músico. Y muchos músicos me dicen, si yo no hubiera sido músico hubiera sido futbolista. A la inversa. Bien, esa respuesta es muy... Se combina mucho, ¿no, parce? O sea, a ver, yo creo que lo que más destaco de esta carrera es poder hacer lo que amo y poder vivir de eso. Eh, perdón, 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 perdón. Tranquilo. Pues, y disfrutarlo al máximo. O sea, yo me voy de acá a mi casa a veces triste, pero sé que me voy porque voy a hacer lo que amo. Y nada, y algo que me haya dejado la música es que cualquier cosa que vos hagas con perseverancia, con dedicación, metiéndole trabajo, horas de estudio, es muy probable que no te vaya mal en la vida, ¿me entiendes? Entonces, nosotros hemos sido más que talentosos, más que buenos cantantes, más que los que mejor escriben. Hemos sido unas personas muy tercas, que hemos creído mucho en nosotros y que le hemos metido todo a nuestro proyecto de vida. Todo, todo, todo. No hemos dejado de pensar ni un minuto en nuestras vidas en cómo llevar este proyecto a otro nivel. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia para que uno tenga un éxito en la vida. Cuando vos estás dispuesto a darlo todo por, por lograrlo, lograr el sueño. Sin duda. ¿Y en el colegio jugaste fútbol alguna vez? ¿Nunca? Sí, claro, ya. O sea, yo siempre quise jugar fútbol bien, pero yo en verdad soy malo, yo soy malo, yo soy malo, pero pues... ¿Pero te gusta jugar? A veces por ahí recoche. Claro, me gusta jugar mucho, o sea, en cantidad, no a nivel. No, me gusta y por ahí de vez en cuando voy ahí a las canchas de fútbol ocho, las pequeñas que hay por ahí, a jugar fútbol y a jugar un rato. Yo sí, repito, soy de los malos, pero le meto todo, o sea, soy de los que... Me gusta correr y... Bacán. ¿Alguna... algún partido, así en especial, fuera de ese partido que hablamos ahorita de con Medellín, que fuimos al estadio y toda esa anécdota? ¿Qué otro partido así tienes como muy guardado en la cabeza del medallo? Parce, no, pues yo creo que los clásicos que ganamos son partidos que le quedan a uno por siempre en la cabeza. Me acuerdo la final que ganamos pues contra Nacional también es épica. Ah, bueno, un partido que me haya marcado, que no haya sido final y mi clásico, un partido contra Boca que había que ganar acá, que pues ya Montoya saca un zapatazo y se mete el gol y lo que fue como más raro fue que el balón salió y todo. O sea, el balón, no es que rompió la malla, sino que la malla estaba mal acomodada y el balón se salió. Entonces él celebraba y todos veíamos que el balón afuera, pero el final hizo fue una emoción muy fuerte porque pues obviamente sabemos que ganarle a Boca no es fácil y creo que eso es uno de los partidos que me han marcado. ¿Qué más? No, nada, pues ver, digamos, a jugar a Giovanni Hernández en el Medellín para mí fue una de las mejores... Pero mira que es uno de los ídolos que mucha gente, o sea, porque realmente el que vio jugar a Giovanni es porque hace mucho tiempo que es hincha del Medellín, porque Giovanni, su primera época en el Medellín es... La primera época en el Medellín, o sea, la segunda ya era muy duro, pero pues la primera época en el Medellín era donde sacaba toda la fantasía. Vos tenías más o menos 10 años porque vos tenías 28 y eso fue más o menos 97, 98, o sea que estabas ahí muy niño y te acuerdas de eso, que bacano eso y el príncipe... Hizo unos partidos en esa época impresionantes acá. No, ese man... Pues ese man para los que somos hinchas del Medellín ya de rato, sabemos lo que significa. Y nada, pues, ¿qué más? De los ídolos, así que para vos, no es que sean para la gente, de los jugadores que a usted han gustado más allá de que sean... Barbat, el arquero, el primer arquero que me acuerdo del Rojo, que es la barba, Barbat, ¿qué más? Carlos Castro me gustaba mucho cuando jugó en el Rojo. Sí, amigo mío del FA, goleador. Uf, me gustaba mucho también, me gustó mucho... ¿Quién? No, es que... Bueno, Ma... Jackson, buenísimo, Ma, obviamente Ma, David, David González, el mismo David Molina, David Montoya... Pues, como que le marquen ahora, así, tanto... No sé. Ah, no, pues, ya esos ya son los actuales, ya, sí, claro. Cano, creo que está muy por encima de muchos en la historia. Yo creo que completa el Rojo ha sido ya... Ha marcado un hito muy importante. Pues, eso lo he hecho de ser el mayor goleador del club en la historia, pues, ya lo ponen el Olimpo con los más grandes del club y, pues, sí, eso es realmente muy significativo. El más grande, el más grande, la verdad, es que... Ahí se le metió el corazón también, pero eso está bien, eso es parte del hincha. Total. Los análisis pasan a un lado también porque, realmente, cuando uno se enamora de un jugador... Claro, total, total. Así que mucha gente le dice, Neider Morante, el mejor del mundo, porque también ese hace parte del hincha ponerle esa emoción. Ah, bueno, Neider, Neider, Neider durísimo, me gustó mucho, además. Y, además, lo que hizo, pues, fue muy duro porque venía de Nacional, llegó a Medellín y quedó campeón con el Rojo, durísimo. Claro, y le ganó la final él siendo la figura del equipo más nacional. Claro, y no solamente estaba Neider ahí, me acuerdo que también estaba Castillito, que también había sido de Nacional. Claro, Ravita. Era una triple emoción. De hecho, hace poquito estuvimos acá reunidos con ellos haciendo el homenaje del 27 de junio. Es decir, ellos que se cumplían el 27 de junio y yo estuve aquí con ellos, con Rafa, con Neider, con Jorge Horacio Serna y con Jamel Ramos, acá reunidos en una charla que también la publicamos en el canal del club. Qué nota. Sí, sí, decimos acá reunidos. Hay una cosa que es muy bacana que ha pasado como en los últimos tiempos y yo siento que de alguna manera los representantes de la música y del fútbol han sido como los personajes y los modelos a seguir en nuestra generación y la generación que viene detrás. y eso te ha permitido por ejemplo volverte cercano a James compartir con los de Boca con Sebastián Pérez, con Fabra bueno te he visto con muchos diferentes de la selección colombiana de mayores y de alguna manera como que ser esos embajadores de Colombia en diferentes posiciones pero los has llegado a unir y a volverse amigos y a compartir momentos como de amistad muy bacanos como se fue dando toda esa conexión a ver no pues yo creo que cuando a uno le gusta el fútbol uno también se acerca pues como a ese mundo ¿me entiendes? yo no sé como como yo creo que alguna vez nos dijeron que si quieren tocar en un cumpleaños de James y nosotros obvio, brutal, vamos eso fue apenas había acabado de llegar de ese mundial donde la había entonces entonces ¿qué vamos de una? solamente por parchar allá y por conocerlo todo bien entonces cantamos y cuando cantamos el man así reparsero ey quédense quédense acá les presento a mi mamí y ahí nos volvimos súper parceros de todos pues los que estaban allá de la selección estaba David y sí pues o sea la música nos ha sido como ese puente también como con los ídolos digamos que alguien que que me acuerde pues recientemente es digamos que en estos días nos escribió Keylor Keylor Navas en ese momento estaba en en Madrid estamos allá y ey vengan para acá los invito a partido ese man nos invitó a un partido nos dio la camiseta después de que la quitó nos la dio nos invitó a a camerinos o conocimos a todo el mundo pues experiencias que que nada te la pues no se no se pagan con nada entonces creo que la música la música creo que para ellos es un mundo tan atractivo como para uno el del deporte y el fútbol entonces creo que como lo dije ahorita puede que sean mundos muy diferentes pero también tienen mucho en común yo hace poco pues hace un tiempo compuse una canción para el Messi como de de hincha aunque yo haya jugado y lo que sea pues también tengo el sentimiento y te pregunto que si algún día te atreverías a hacer una canción para el Medellín pero como cosa tuya no del grupo o sea algo que fuera tuyo tuyo para el Medellín claro no porque no obviamente lo haría sino que es que uno está como tan concentrado en lo de uno haciendo música pensando como siempre en en lo pues como en lo de en lo que sí sí tu trabajo pero obviamente pues la haría de una y más adelantico cuando esté como más relajadito cuando tenga más tiempo la haría obviamente y y bacano ¿sabes por qué? porque yo le digo mucho a la gente que nosotros tenemos una canción muy linda la de Alfredo Gutiérrez pero esa esa canción ya abarca muchas generaciones que bueno algún día tener una canción para la gente los hinchas nuevos y jóvenes ¿me entiendes? o sea eso es un reto es un reto porque esa canción parce destronar esa canción yo creo que el medallo tiene dos canciones épicas como canciones pues que no sean barras ¿cierto? sí pues Alfredo Gutiérrez o las dos son de Alfredo jugando fútbol y la otra son dos para mí son dos sí la que dice deportivo independiente me decían esas dos claro son dos canciones icónicas pero bueno eventualmente algún día es muy arriesgado es muy arriesgado pero bueno se haría pues se haría el intento pero es que no es para competir que había pues que para mí el himno de la Feria siempre fue el combo de las estrellas y nos dijeron que hagan una canción para la Feria y nosotros bueno ¿cómo vamos a hacer? pero bueno y la canción pegó en la Feria sí claro y se volvió icónica pero eso yo no digo que es para competir o sea lo que ya está en la historia se va a quedar para siempre sino que siento que como cualquier otra generación pues uno puede ser activista de la gente joven que viene detrás y poner una canción con la que ellos no sé porque es que los hinchas de 7, 8 años quizás en esos ritmos no se sienten tan identificados y puede haber una canción urbana una canción diferente con la que se identifiquen y se sientan orgullosos de su equipo obviamente la evolución no tiene que desaparecerlo de atrás simplemente es una cosa que se me ha ocurrido a mí pues sería un orgullo para los hinchas eventualmente algún día que vos que sos representante de la música colombiana importante y fuera de eso reconocido hincha del medallo pues se atreviera como a hacerle igual ese es un proyecto que algún día puede que le nazca que hacerlo sería muy bacano sí, sí, sí ahora ahora que están en digamos en cuarentena vos sos de jugar playstation fifa cosas o de ver televisión o de ver películas de qué qué te gusta o no sos mucho de escuchar música nueva o qué me encanta oír o sea yo todos los días oigo música nueva soy melómano a dos manos y no solamente con la música nueva sino que todos los días trato de descubrir música y artistas que no conozco siempre estoy ahí me encanta oír la buena música y nueva música qué bueno yo creo que vos sos seguidor de de Andrés Epea de Sanz de Alborán bueno ha sido señor de esa gente porque te conozco pues de amigos y ser más o menos lo que te ha gustado pero obviamente hoy en día hay nuevos artistas y que ustedes están metiendo en la industria que ustedes van conociendo mucha gente que dicen qué potencial y qué talento qué artista hoy en día te llama mucho la atención de los nuevos o de todos pues en general y de los nuevos yo cojo el celular aquí o si lo comprometo mucho no te tienes que arriesgar hay alguien que la está rompiendo en este momento que es Camilo Camilito pues el que alguna vez vino el factor X creo que la está reventando y es un trabajo increíble bueno y pues no sé para destacar de lo latino me encanta pues si hablamos de los latinos en música en español me encanta Rosalía por ejemplo lo que hace y talento nuevo no pues hay un pelado digamos Manizalita que se llama Homie que me gusta mucho también Manizalita y otro que se llama Juma parce eso lo he escuchado hay pelados muy buenos está BL me gusta mucho pues no es que hay mucho talento es que potencia de hablar de unos es muy sí claro por eso te digo varios por eso te digo varios por ejemplo yo soy de cantautor yo soy ahora muy fan yo soy amigo lo puedes decir de la historia es Jean Marco pero ahora tengo a Drexler como allá en un pedestal me encanta me parece muy duro a mí de esos cantautores de los que más me gusta a este momento es Vicente García por ejemplo Vicente García crack y Alex Cuba también impresionante durísimo durísimo me gustan mucho todos todos me gustan mucho bueno un poquito de tu familia te casaste por ahí dos o tres años más o menos sí sí me gustan hace dos años y ya pues viene la segunda hija yo tengo a Ella que va a cumplir dos años y esa la va a llamar Roma ¿no? esa se va a llamar Roma también o sea van a como que todo parece ser que Roma van a ser el mismo día de Ella ah ¿en serio? sí entonces se le va a celebrarlo en todos los cumpleaños sería tremendo ¿y cómo conociste a tu esposa? no a él la conocí hace no sé mucho rato ya yo siempre la vi por ahí ella era actriz de Nickelodeon sí y por ahí la vi en algunos premios de Nickelodeon y siempre me parecía una mujer espectacular súper bien puesta una dama como decimos pues y nada la vida me llevó a ella y y desde el día uno he estado súper comprometido con esta relación y pues creo que la vida también me ha premiado con esta familia que me siento muy orgulloso y feliz de poder estar vivo en este momento con ellos de verdad brutal yo creo que sobre todo para gente joven que que ha tenido pues éxito todos sabemos que el éxito va mucho más allá del dinero y de la fama y de reconocimiento sino de la realización personal pero que pues en lo que has hecho te ha ido muy bien y que has tenido reconocimiento y y muchos premios y cosas que a veces para el ser humano no son fáciles de asimilar porque una de las cosas difíciles de uno digamos mantener el equilibrio es el ego y más cuando uno va adquiriendo y va y va ganando cosas y va teniendo reconocimiento y creo que tener esa familia ahí al lado también es el por la tierra de saber que se vuelven muchas pues se vuelven razones se vuelven razones fuertes para para todo para hacer las cosas bien para 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 que ser mejor para motivación eso es lo mejor de verdad que lo mejor que le puede pasar a uno es tener familia los hijos para ser solamente yo creo que el amor de los hijos solamente podemos hablar de los que somos padres claro de verdad es algo increíble te lo recomiendo sí en algún momento yo también sueño con eso pero bueno ya llegará mi momento o es perfecto los tiempos de Dios son perfectos usted sabe total yo sé que es muy difícil responder esa pregunta pero si tuvieras que elegir un regalo que te dio la música como sueño de cumplir o sea por ejemplo usted sabe que tocaron en el Teatro Nacional y que en el Lunario y que y que han ido por el mundo en muchas partes y que fueron a unos Grammys o sea han cumplido muchísimos sueños pero si usted es que elegir que le llegueras al niño que empezó a tocar música le va a dar un regalo como músico es este que me haya ganado ¿cuál elegirías? sí pues yo creo que hasta ahora la nominación de los Grammys ha sido una de las alegrías más fuertes y poder pues poder estar tocando allá pero yo creo que nada yo creo que más allá de un momento es como que la idea que que vas a vivir haciendo lo que amas y que vas a vivir muy feliz y creo que eso es algo que 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 todos queremos cuando cuando somos pequeños o sea yo alguna vez cuando era pequeño lo soñé o sea yo siempre soñé ser cantante y siempre quise serlo y me parece algo supremamente difícil pero como lo dije ahorita al principio todo con trabajo y dedicación se logra y digamos también es muy difícil y sé que me vas a decir que varias porque yo sé cómo son los artistas y también comparto eso pero tu hija tu hija canción ¿cuál dirías que es? no 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 porque ella sonaba no porque me llamas fue el número uno sino que no hay una canción que te tocan las fibras claro hay una canción que le compuse a mi bebé que no no es ni siquiera la canta Pizontión la canta Andrés C.P.A se llama Un Pacto y la sacó en su último disco o sea la canción la compuse antes de que naciera Ela y creo que es una de las canciones que más sentimiento me da ok y aparte del sentimiento pues imagínate el nivel de canción que tiene que ser para que Andrés C.P.A grabe una canción de uno pues que uno de los artistas sino el más importante en Colombia simplemente el hecho de haberse la mandado ya me tenía feliz y apenas me dijo que va va para el disco yo no la podía creer la verdad es algo épico bueno y dentro de esos como lado que has encontrado en la música de crecimiento sé que te empezó a costar mucho la producción es algo que puedes llevar también digamos a cabo como algo paralelo al grupo pues si la giras y eso o es muy difícil parce sí no es muy difícil o sea la producción la dejo para para episodio 21 solamente ok no disco varias canciones ahí participación de la producción no lo no me gusta explotarlo como negocio comercial por eso porque sé que no hay tiempo para metérmele como algo pero lo que sí hago es que digamos que hay digamos me gustan mucho las canciones de X artista le mando una canción con la producción mía y le digo esta canción es la mía y esta es la producción si te gusta la coges y ya pasa varias veces que ah en serio sí bacano o sea ha sido más como un hobby como es un hobby pero obviamente no no es que lo hago para piso 21 ¿entendés? no es 100% trabajo cobrar por eso para el grupo pues cobrar como que le cobra al grupo no le cobra a la disquera es la que paga las producciones de los álbumes ¿me entiendes? perfecto también conozco no es corona porque va a dar acá sí 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 también conozco que además de pues le distrugan fútbol pero es muy malo pero hay un deporte que te gusta yo sé que vas a eliminar y todo eso pero te gusta la cicla ¿cuándo le cogiste a morir la cicla? me gusta mucho hace dos años que estoy montando y y nunca había tenido la oportunidad de estar pues como regularmente en ella porque pues viajaba demasiado pero con esto de la pandemia me compré un simulador y le estoy dando todos los días todos los días en el simulador y hubo un tipo que se podía salir a ese ejercicio y estaba montando todos los días pero ya otra vez otra vez estamos guardados entonces otra vez estoy ahí en la cita en el simulador pero eso es lo que le estoy dando todos los días tengo todo o sea lo me han peliculado con eso a las pulsaciones y yo creo que me he encontrado una persona ahí soy parcerito de riesgo también que bueno y eso me motiva mucho porque la cicla es un deporte muy difícil la bicicleta es un deporte muy difícil que 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 se requiere de parcer o sea obviamente todos los deportes son así pero particularmente la bicicleta es un deporte sufrir mucho cuando vos terminas eso cuando vos terminas vos estás pero acabado pero decís mañana lo tengo que hacer y me tiene que doler menos yo nunca lo he hecho pero yo sé que la gente que ha cogido la bici pues se le vuelve como una manía y un vicio y por eso entiendo perfectamente lo que me estás diciendo porque tengo mucha gente que sabe ruta 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 si de una vamos a ver si me pego algún día a esa mojada mira hay una cosa que me parece muy bonita de todo lo que han mencionado y que yo creo que ustedes han sido embajadores me refiero a la música pues en general y sobre todo la urbana y bueno y todo lo que han hecho pues en en los últimos años a nivel de ayudarse entre ustedes y mira que en este momento el fútbol colombiano está viviendo un un momento crítico difícil no sé si te has enterado un poquito pero realmente hay una división gigantesca en la federación aquí hay varios entes reguladores y tenemos y tenemos unos problemas muy graves de estructura y direccionamiento y estamos tratando de que la liga vuelva a tener digamos actividad pero bajo otras reglas otras normas que más adelante vamos a explicar pero que siento que de alguna manera ustedes han sido ejemplo como cuando uno construye pensando en el bien del otro también crece uno y eso en el fútbol no lo hemos podido ver y eso es una cosa muy triste nos estamos preparando hay gente nueva con muchas ganas pero realmente hay mucha gente que quiere acaparar todo y no permite que nuestro fútbol siga creciendo y que ese potencial que tenemos porque tenemos un talento impresionante lo podamos explotar darle alegrías a la gente que ustedes se han hecho eso o sea Colombia con un buen proyecto podría llegar a pelear los mundiales te lo aseguro pero nunca nos hemos unido lo suficiente para tener una estructura que tenga las bases suficientes para poder llegar a eso y ustedes han sido un ejemplo en eso que pensar de como esa unión tan grande que tiene eso en gran parte se lo hemos aprendido a la cultura urbana al reggaetón en especial ellos pues el reggaetón empezó siendo un género de barrio que para pues esto es contado por los mismos artistas leyendas no tenían plata para pagar una producción de un video solos entonces se juntaban dos o tres y grababan tres canciones en una un minuto cada uno hacía una parte y era un video de tres y empezaron a hacer las colaboraciones para juntarse más en los estudios se juntaban y se daban cuenta que eso era lo que o sea que en verdad estaba gustando demasiado cuando los artistas se juntaban y creo que eso lo tiene mucho el urbano y pues sí y nos ha enseñado que que la unión hace la fuerza y le vemos eso gran parte a la cultura latina y a la cultura urbana porque pues los latinos siempre nos hemos caracterizado por por ser gente muy cálida por ser gente que generalmente tiene las puertas abiertas a nuevas cosas y nosotros hacemos parte de eso y nos hemos dado cuenta como las mejores canciones de piso van de la mano de alguien también y las ganas de sumar talentos pues por decir algo con Maluma con Nicky Jam con Manuel Turizo con Pablo Londra siempre son éxitos pero bueno yo creo que hemos hecho hemos contado cosas muy bacanas realmente ha sido tiempo de calidad lo que hemos tenido y bueno te quería agradecer por por haber estado acá en nombre de toda la familia en Medellín que te queremos mucho que nos sentimos orgullosos de contar con vos como hincha embajador en otro ámbito pero que yo sé que pues hay que muchísimos que son fans de piso 21 y por antes que muchas gracias por invitarme a este espacio a todos los hincha del rojo que bueno parce ser hincha del Medellín es algo lo mejor que me ha pasado en la vida gracias por el espacio siempre estaré aquí parceros para estas charlas y gracias por invitarme siempre abierto a este tipo de espacios